hola amigos en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer este bonito y precioso chal tejido con cuadros esta puntada para mí con la que están hechos los cuadros es la más sencilla que existe para hacer un cuadrado en crochet así que no tienen que saber mucho de tejido un poquito nada más espero que les guste se animen y lo hagan ya sea para ustedes mismos o para un regalo el día de hoy voy a utilizar un estambre del número 6 y aunque se recomienda tejer con un gancho de 9 milímetros como yo quiero que el tejido me quede flojo voy a utilizar un gancho de 12 milímetros voy a empezar haciendo un anillo o círculo mágico si no saben cómo hacer el círculo mágico los invito a visitar mi canal ahí tengo un vídeo donde les explico con más detalle ahora voy a hacer tres cadenas una dos tres estas tres cadenas forman el primer punto enseguida aquí dentro del círculo voy a hacer dos puntos altos más para tener un total de tres aquí está tengo tres puntos ahora voy a hacer dos cadenas una dos y dentro del círculo voy a hacer tres puntos altos más 1 2 3 2 cadenas una dos tres puntos altos más dentro del círculo 1 2 3 2 cadenas una dos tres puntos altos más dentro del círculo 1 1 1 2 2 2 2 cadenas y ahora voy a cerrar con un punto deslizado aquí en el espacio entre los dos primeros puntos introduzco el gancho y ahí hago el punto deslizados ahora voy a jalar este hilito más pequeño y voy a cerrar el círculo del medio aquí está entonces tenemos entonces tenemos 1 2 2 3 4 4 grupos de tres puntos con dos cadenas por el medio y ya tenemos y ya tenemos la primera vuelta voy a empezar la segunda vuelta la voy a empezar aquí en este espacio para ello voy a hacer punto deslizado para llegar ahí hago un punto deslizado hago un punto deslizado me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado un punto deslizado aquí en el espacio una vez que estoy aquí voy a empezar la vuelta número 2 3 cadenas siempre las tres primeras cadenas forman el primer punto voy a hacer dos puntos altos más para tener un total de tres puntos dos cadenas de separación y en el mismo lugar tres puntos altos más uno dos y tres esta va a ser la primera esquina del cuadro voy a hacer una cadena me voy a pasar al siguiente espacio que va a ser la segunda esquina del cuadro y ahí voy a repetir lo mismo que hice en la otra esquina voy a hacer tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos más en el mismo lugar uno dos tres aquí está la primera esquina y la segunda esquina y una cadena aquí en medio voy a hacer una cadena me paso al siguiente espacio y repito lo mismo tres puntos altos con dos cadenas de separación aquí están las dos cadenas en el mismo lugar tres puntos altos más uno dos dos tres tres una cadena me paso al siguiente espacio y hago lo mismo tres puntos altos uno dos tres tres dos cadenas uno dos mismo lugar tres puntos altos más uno dos uno uno más y son tres una cadena y voy a cerrar con un punto deslizado aquí en medio de los dos primeros puntos siempre las vueltas se van a empezar igual y cerrar igual de la misma forma y tenemos la segunda vuelta y aquí tenemos ya las cuatro esquinas del cuadro formadas voy a empezar la vuelta número tres igual como les mencioné anteriormente siempre vamos a empezar aquí en el medio de la esquina del cuadro y para pasar ahí vamos a hacer punto deslizado punto deslizado una vez que estamos ahí empezamos la vuelta también recuerden igual siempre empezamos con tres cadenas que forman un punto y después dos puntos más para tener tres puntos dos cadenas de separación mismo lugar dos puntos más siempre en las esquinas del cuadro siempre vamos a hacer lo mismo dos grupos de tres puntos con dos cadenas de separación una cadena ahora aquí en el espacio vamos a hacer tres puntos uno dos dos aquí es donde ya va a ir aumentando el tamaño del cuadro una cadena pasamos a la esquina del cuadro y ahí hacemos dos grupos de tres puntos con dos cadenas de separación aquí están los tres primeros ahora las dos cadenas de separación una dos tres puntos más en el mismo lugar uno dos tres una cadena una cadena y exactamente igual como hicimos este lado vamos a hacer los otros tres lados este lado este otro y este otro y aquí estoy terminando la vuelta simplemente cierro con un punto deslizado y ya tenemos la vuelta número tres voy a empezar la siguiente vuelta aquí en esta esquina voy a pasar aquí con un punto deslizado en cada punto y miren déjenme mostrarles tres puntos en esta vuelta que acabamos de terminar hicimos tres puntos que en el espacio con una cadena de separación en la vuelta que sigue ahorita vamos a hacer dos grupos de tres puntos en cada espacio un grupo de tres con una cadena de separación y las esquinas pues siempre van a ir igual y de esa forma el cuadro va a ir aumentando cada vez más voy a empezar la siguiente vuelta hago un punto deslizado un punto deslizado uno más una vez que estoy aquí en medio de la esquina voy a hacer tres cadenas las cuales forman un punto dos puntos altos más para tener tres dos cadenas de separación tres puntos altos más en el mismo lugar 1 2 1 3 aquí está la esquina del cuadro una cadena me paso al siguiente espacio hago tres puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 3 una cadena me paso al siguiente espacio y hago tres puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 una cadena aquí estoy llegando a la esquina del cuadro hago tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos más en el mismo lugar aquí está un punto dos y tres una cadena y exactamente igual como hice este lado voy a hacer los otros tres y aquí estoy terminando la vuelta acabo de hacer una cadena ahora me paso al siguiente espacio y hago tres puntos altos en el mismo lugar una cadena y cierro con un punto deslizado y cierro con un punto deslizado lo que voy a hacer ahorita ya vamos a hacer uno dos tres grupos de tres con una cadena de separación de esa forma nuestro tejido va a ir aumentando un punto conforme vayamos tejiendo a la vuelta y vuelta y bueno para la medida que yo necesito para mi chal necesito hacer nueve vueltas en total así que voy a continuar tejiendo a la vuelta y vuelta cuando tenga las nueve vueltas regreso para mostrarles y aquí les muestro estoy terminando la vuelta número nueve hago una cadena cierro con un punto deslizado aquí voy a cortar el hilo lo jalo y lo voy a esconder a través del tejido por la parte del revés y exactamente igual como hice este cuadro voy a hacer dos más pero los otros dos voy a parar en la vuelta número ocho ya que la vuelta número nueve la voy a aprovechar para unir los cuadros y para que se den una idea más o menos cuánto debe de medir los cuadros este cuadro que yo hice mide 54 centímetros por 54 obviamente si ustedes utilizan un estambre más delgadito que el que yo utilicé van a necesitar hacerle más vueltas para que les dé la medida ahora permítanme mostrarles cómo se van a unir los cuadros vamos a acomodar el cuadro de esta forma con este pico hacia nosotros así que queda en forma de triángulo este lado y este otro lado no lo vamos a tocar para nada y aquí les muestro tengo el otro cuadro pero nada más le hice ocho vueltas recuerden que la vuelta número nueve la voy a aprovechar para unir el otro cuadro así que nada más tengo ocho vueltas así que nada más tengo ocho vueltas y lo voy a acomodar de esta forma lo voy a acomodar en este lado entonces recuerden la vuelta número nueve la voy a ir haciendo conforme voy uniendo un cuadro con el otro y voy a empezar a unirlos aquí aquí en estos espacios es donde voy a ir trabajando así que voy a ir uniendo los cuadros por aquí una vez que ya sé cómo van a ir unidos los cuadros voy a acercarlos hacia mí voy a tomar el cuadro que no está terminado voy a hacer tres cadenas una dos tres voy a hacer dos puntos altos más para tener un total de tres puntos aquí está me falta uno uno ahora voy a hacer una cadena voy a tomar el cuadro que ya está terminado aquí en esta esquina voy a hacer medio punto aquí les muestro este medio punto cuenta como si fuera la segunda cadena recuerden que en las esquinas van dos cadenas hago medio punto y me regreso al cuadro que no está terminado para terminar los tres puntos altos que me faltan en la esquina uno dos tres ahora voy a hacer tres puntos altos aquí pero antes voy a tomar el cuadro que ya está terminado me voy a pasar al siguiente espacio voy a hacer medio punto este medio punto viene siendo la cadena que va de separación entre un grupo de tres puntos y otro ahora me voy a regresar al cuadro que no está terminado y aquí en el espacio voy a hacer los tres puntos altos uno uno dos tres voy a tomar el cuadro que ya está terminado en el siguiente espacio voy a hacer medio punto me voy a hacer medio punto me voy a regresar al cuadro que no está terminado y en el siguiente espacio voy a hacer tres puntos altos uno dos tres ahora voy a tomar el cuadro que ya está terminado y en el siguiente espacio hago medio punto me regreso al cuadro que no está terminado y aquí en el siguiente espacio hago los tres puntos altos que me faltan 1 2 3 y aquí les muestro cómo va quedando y voy a repetir el mismo procedimiento una y otra vez hasta que llegue al otro extremo a la otra esquina como el cuadro que ya está terminado en el espacio hago medio punto me regreso al cuadro que no está terminado y termino de hacer ahí los tres puntos altos que me faltan 2 3 como el cuadro que ya está terminado en el siguiente espacio hago medio punto me regreso al cuadro que no está terminado en el siguiente espacio hago los tres puntos altos 1 2 3 3 tomo el cuadro que ya está terminado en el siguiente espacio hago medio punto me regreso al cuadro que no está terminado en el siguiente espacio hago tres puntos altos 1 2 3 3 3 tomo el cuadro que ya está terminado en el siguiente espacio medio punto me regreso al cuadro que no está terminado y en el siguiente espacio hago tres puntos altos 1 3 2 3 tomo el cuadro que ya está terminado y aquí ya llegamos ya casi llegamos a la esquinita y en el espacio hago medio punto tomo el cuadro que no está terminado y aquí en la esquina hago los tres puntos altos 1 3 3 2 una cadena tomo el otro cuadro el que ya está terminado y aquí en la esquina introduzco el gancho hago medio punto me regreso a terminar los tres puntos altos que me faltan aquí en la esquina del cuadro que no está terminado y hago los tres puntos altos 2 3 y a partir de aquí voy a continuar haciendo la vuelta número 9 nada más unir un lado de los cuadros así que me falta terminar los otros tres lados del cuadro esos ya los terminó normal así que voy a continuar tejiendo para terminar la vuelta número 9 y regreso una cadena me pasó al siguiente espacio hago los tres puntos altos una cadena me pasó al siguiente espacio y hago tres puntos bueno voy a terminar la vuelta y aquí nos vemos ahorita que ya es ya la esté terminando y aquí estoy terminando la vuelta acabo de hacer una cadena me pasó al siguiente espacio y hago los tres puntos 2 3 una cadena y cierro con un punto deslizado y aquí les muestro cómo quedó ya unimos este lado y ahora nos falta unir el otro cuadro aquí se los muestro este cuadro también nada más le hice ocho vueltas y lo vamos a acomodar de esta forma aquí en este lado aquí va a ir unido este lado con este otro exactamente igual como unimos el otro cuadro vamos a unir este otro este con este y aquí medio punto tres puntos en el cuadro que no está terminado medio punto en el cuadro que ya está terminado y ya después que terminemos de unir el todo este lado vamos a terminar la vuelta como hicimos anteriormente con el otro cuadro y aquí les muestro así es como quedan ya unidos los tres cuadros este cuadro es el que va en la espalda y los otros dos este va en el hombro en un hombro y el otro lado pues va en el otro hombro y bueno el chal ya está terminado lo pueden dejar así ya así se ve bien bonito también o le pueden poner unos flecos al igual que yo y si deciden ponerle los flecos y no saben cómo hacerlos los invito a visitar mi canal ahí van a encontrar videos diferentes de formas diferentes de hacerlos y para que se den una idea más o menos de cuánto estambre necesitan para hacerlo yo utilicé 8 bolas de 142 gramos cada una con todo y los flecos ya sin los flecos serían como 7 bolas y otro poquito de otra así que ya más o menos ustedes dense una idea muchas gracias por ver mis videos espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo